Muy buenas noches, bienvenidos, esto es En Corto, y comenzamos. Este jueves, luego de meses de permanecer en un campamento improvisado cerca del Puente Internacional de Matamoros, cruzó el primer grupo de 27 migrantes a Estados Unidos, bajo el programa de protocolos de protección al migrante. Ayer miércoles, se llevó a cabo el registro, que incluye la verificación de datos personales y la realización de la prueba del COVID-19, con lo que se busca evitar riesgos en la salud. ACNUR es la agencia de la ONU para los Refugiados, que está encargada de realizar el protocolo en el campamento ubicado en Matamoros, donde viven en condiciones deplorables alrededor de 750 migrantes. La activista Gladys Caña, de la agrupación Promigrantes Ayudándolos a Triunfar, explicó que el primer grupo en cruzar la frontera estuvo integrado por 27 personas y a partir de mañana viernes, cruzarán 25 cada dos horas, hasta completar los 100 migrantes. Cambiando de tema, las heladas registradas en algunos estados de la frontera y en Texas, repercutirán en un incremento en los precios de los productos del campo. Así lo consideró el subsecretario de Desarrollo Agrícola de Tamaulipas, Francisco Quintanilla Sosa, explicó que aún no se tiene el porcentaje del aumento en los precios, pero serían productos como la carne, las tortillas, el huevo, el pan y la leche, entre otros. Dios nos haga recompensados. En eso estamos, en ese proceso de analizar el impacto que va a tener con las carnes, con las tortillas, con huevos, con pan y leche, ¿verdad? Que en conjunto lo que es la Secretaría de Agricultura y la Secretaría de Economía, ¿verdad? En el Estado. La Federación, pues me imagino que ya lo tiene contemplado, las afectaciones que hay con los aumentos de las gasolinas, que aparentemente no he visto que bajen. Están subiendo y entonces, pues ahí va a reflejarse en la comida. ¿Cómo se transporta la comida? En vehículos. Y los vehículos utilizan gasolina y utilizan leche. Este jueves se reanudó la vacunación contra el COVID-19 al personal de primera y segunda línea de los hospitales de los municipios de Tampico, Mante, Victoria, Matamoros, Altamira, Novo Laredo, el IMSS Madero, el IMSS Matamoros y los hospitales militares regionales de Tampico y Reynosa. Esto luego de que el miércoles se recibieron 17.550 dosis, de las cuales 5.850 se destinaron a trabajadores del sector salud y el resto fueron para adultos mayores del municipio de Río Bravo. Se vacunó en el Hospital General de Ciudad Victoria a personal de los hospitales infantil, civil, la Cruz Roja, OEPRIS y de la Jurisdicción Sanitaria Nº 1. Con la llegada de Gustavo Rivera a la gerencia de Comapa Victoria, se espera una limpia de directores y jefes de departamento. Trascendió la renuncia de Antonio Navarro a su puesto de gerente técnico, pero este solo sería el primero de al menos tres direcciones y jefaturas que cambian de titular. Raúl Lara, director de Recursos Humanos, fue otro funcionario que presentó su renuncia esta mañana. Poco más de 20 vendedores ambulantes de la calle 7, entre el bulevar Pragedis Balboa y la calle Hidalgo de Ciudad Victoria, serán reubicados próximamente por autoridades municipales. Ahora estarían ofreciendo sus productos entre el 5 y el 7 bulevar. Afectadas se encuentran las 83 escuelas particulares que hay en Ciudad Madero, y es que todas han perdido alumnos desde que inició la pandemia. A la fecha, cinco planteles han cerrado. El peso mexicano superó este jueves las 21 unidades por dólar en operaciones al mayoreo. La moneda mexicana se situó esta tarde en 21.04 unidades por dólar, lo que significa una depreciación del peso de 66 centavos, o 3.2 por ciento con respecto al día de ayer. La pandemia y el transporte público online terminaron por acabar con más de 50 años de tradición de los famosos camiones azules en Ciudad Victoria. Varios de los camiones azules lucen esqueléticos en la parte trasera del Instituto Mexicano del Seguro Social. En fechas actuales, solo circula un camión de ruta de los conocidos como azules, el cual es operado por el señor Martín Vélez, quien con más de 30 años de servicio, se niega a dejar su pesada unidad. El señor Martín da varias vueltas al día, pero al ser el único operador, tarda hasta más de una hora en salir a ruta. Esta es la imagen del día, justo en la nostalgia. Hasta aquí con la información. Muchas gracias por su compañía, por compartir y por darle like a este video. Siga toda la información de Expreso y La Razón. Cuídese mucho y pásenla bien. Expreso y La Razón. Cuídese mucho y pásenla bien.